Si ustedes encuentran algunos problemas que necesita resolver por restaurar iPhone, este video es un buen instrucción. Y muestra 5 métodos para restaurar iPhone. Método 1. Restaurar iPhone con Raybot modo avanzado. Conecta a iPhone y entrar en modo recuperación. Abre Raybot. Selecciona reparación avanzada. Espera reparación aproximadamente 10 minutos. iPhone se restaura y activa iPhone según sus preferencias. Método 2. Restaurar iPhone en Raybot restablecimiento. Entra iPhone en modo recuperación. Es muy simple. Y en la baja de Raybot. ¿Hay una opción restablecer iPhone? Elige restablecimiento de fábrica. Este paso va a eliminar todos los datos del iPhone por eso. Usted puede usar Icarefone para hacer una copia de seguridad iPhone. Después de restablecimiento, activa iPhone por sus preferencias. Método 3. Restaurar iPhone con iTunes en modo recuperación. Entra en modo recuperación. Abre iTunes. Haz clic en modo restaurar. Aceptar todos los términos y condiciones. Este método es gratis, muy simple, pero esta forma va a borrar todos los datos del iPhone. Por eso, ustedes pueden desarrollar un hábito para hacer una copia de seguridad. Después de restablecimiento, activa iPhone. Método 4. Restaurar iPhone con iTunes en modo D. Mientras iPhone en modo D. Este paso es un poco difícil. Manteniendo pulsado el botón, pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Abre iTunes. Haz clic en restaurar. iPhone se le restauró. Este proceso dura 15 minutos. Después de esto, activa iPhone. Método 5. Solicitar reparación al Apo. Entrar en la página web de Apo en Soporte. Puede solicitar reparación a Apo Store. Hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!